Éxodo 27 Harás también un altar de madera de acacia que tendrá dos metros y medio de largo y otros tantos de ancho, esto es cuadrado, y metro y medio de altura. De sus cuatro esquinas saldrán cuatro cuernos que harán un cuerpo con él, y los cubrirás con láminas de bronce. Para el servicio del altar, fabricarás unas calderas donde recoger las cenizas, tenazas, tridentes y braceros. Todos estos utensilios serán de bronce. Harás también un enrejado de bronce en forma de red en cuyos cuatro ángulos habrá cuatro anillos de bronce, y lo pondrás debajo del plano o fogón del altar. Este enrejado llegará hasta el medio del altar. Harás también dos varas de madera de acacia cubiertas con láminas de bronce para transportar el altar. Las meterás por los anillos a los lados del altar cuando haya que transportarlo. Harás el altar con paneles huecos de madera como te lo he mostrado en el monte. Dispondrás un atrio en torno a la morada. Por el lado sur será cerrado por cortinas de lino fino de un largo de 50 metros. Colgarán de 20 columnas con otras tantas bazas de bronce, cuyos ganchos y varillas serán de plata. Harás lo mismo para el lado del norte. Las cortinas tendrán 50 metros de largo, las 20 columnas con sus 20 bazas serán de bronce, pero los ganchos y las varillas serán de plata. Por el lado del mar, esto es al oeste, lo ancho, unas cortinas de 25 metros marcarán su anchura. Habrá 10 columnas con otras tantas bazas. La anchura del atrio será también de 25 metros al oriente. A un lado de la entrada se pondrán cortinas de 7 metros y medio, con 3 columnas y otras tantas bazas. Lo mismo al otro lado de la entrada. Ante la entrada del atrio se pondrá una cortina de 10 metros, hecha de lino fino retorcido y bordado de color jacinto, púrpura y de grana dos veces teñida. Se sostendrá en 4 columnas con otras tantas bazas. Todas las columnas que cercan el atrio llevarán varillas de plata, con ganchos de plata y bazas de bronce. El atrio tendrá una extensión de 50 metros de largo por 25 de ancho. La altura de las cortinas será de 2 metros y medio. Serán de lino fino retorcido y tendrán bazas de bronce. Todos los utensilios de la morada, para cualquier uso, serán de bronce. Y lo mismo las estacas, tanto de la misma morada como del atrio. Da orden a los hijos de Israel que te traigan aceite de oliva puro y exprimido en mortero para las lámparas. De tal manera que nunca se apague la luz. A Arón y sus hijos dispondrán esta lámpara en la tienda del testimonio, fuera del velo que está pendiente delante del testimonio. Y estará ardiendo en presencia de Yahvé desde la mañana hasta la tarde. Será esto un rito perpetuo para los hijos de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios.